AD7 Devocional presenta Carácter, escrita por Víctor Almenteros. La devocional de hoy se titula 1 de 10, 2 de febrero. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir con herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 8. Los relatos de Hércalis eran famosos en la antigüedad griega. Peisandro de Rodas escribió un poema donde narraba las 12 pruebas que superó el héroe mitológico contra adversarios de lo más fantástico. En realidad, solo fueron 10 hazañas, porque fue ayudado en dos de ellas por Yolao, su compañero, y así se hicieron conocer a sus aventuras contra el león de Nemia, la hidra de Lerna o el jabalí de Enimanto. Los comentaristas judías de la época de Jesús, quizás influidos por esas hazañas de Hércalis, argumentaban que Abraham también había superado 10 pruebas. Hay una gran diferencia en sus relatos. Él no luchó contra seres mitológicos, sino contra los grandes problemas de la vida, que son mucho más dañinos que aquellas ficciones. Génesis 12.1 nos presenta la primera de las 10 pruebas, Abandonar. Abraham se había instalado en el confort de bienestar económico, había echado raíces con su familia, había desarrollado amistades y todo tipo de relaciones, sus espacios se habían llenado de cosas, que repentinamente Dios le pide que lo deje. ¿Y lo deja? ¿Por qué? Porque tenía fe. Eso quiere decir que confiaba en Dios, que creía en Dios y que era consecuente con Dios. La fe siempre se sostiene sobre dos tres ejes. Primero, debe haber una relación, y ésta genera confianza. Segundo, debe haber un conocimiento, porque conocer es comprender y apreciar. Tercero, para que sea una fe viva, debe haber consecuencia, coherencia, acción. Abraham salió sin saber a dónde iba porque había experimentado la mano de Dios en el pasado, porque se había deleitado en su presencia y porque había llevado al mundo real todo eso. Nada de simples teorías. ¿Sabías que la palabra éxito significa en su origen salida? Piensa en éxit en inglés. Es que el éxito depende mucho de qué dejar y qué no dejar. La gente sale de compras, sale de fiesta o sale a ver qué pasa. Pero, ¿qué abandonan esas salidas? ¿Mantienen la fe? Lo que mantuvo Abraham fue la fe, y lo demás no dudó en dejarlo porque, aunque no sabía dónde iba, tenía la certeza que le iría bien. Hoy es un buen momento para pensar qué interfiere con tu fe y si puedes abandonarlo o no. Puede que sea una prueba para ti pasar a la consecuencia, quizás no, pero el mero hecho de pensarlo dará más autenticidad a tu fe. No lo dudas. Gracias por escuchar. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. Chao.